Saludos, mi nombre es el profesor Carlos Figueroa Quintana y en esta ocasión le enseñaré cómo crear un triángulo utilizando el programa de Adobe Illustrator. Tenemos una herramienta que nos permite dibujar figuras geométricas predeterminadamente tendremos allí el rectángulo. Sin embargo, cuando nosotros presionamos con el mouse o el botón izquierdo del mouse, se abre entonces un submenú. Seleccionaré Polygon Tool. Yo necesito un triángulo, solamente tres lados. ¿Cómo entonces voy a realizar eso? Bien, yo dibujaré nuevamente un polígono sin soltarlo. Aún no suelto el mouse, el botón del mouse. Voy entonces al teclado y en la flecha hacia abajo voy a presionar una vez, dos veces, tres veces. Ya tengo entonces tres lados. Para que quede derecho, nuevamente voy a presionar Shift.